El resumen del juego es presentado por Facilito Ver, cobra fácil, cobra seguro. Y hoy el campo corto es a Everson Arteaga. Max Castillo conecta a Rolling por tercera, no puede allí, Flores. La pelota está al jardín izquierdo. Y por allí también Miguel Aparicio. Oh, envío pegado, golpeado allí, Peraza lo manda el principal a la inicial. Así que rápidamente Maquillanes coloca a hombres en primera y en segunda. Piense Elícer Alfonso Junior, se cuadra para tocar, lo hace por el juego de tercera. La pelota está adentro. Está adentro, Flores la dejó correr a ver qué pasaba y la pelota regresó prácticamente. Fica producción de ocho cuadrangulares en el mes de octubre. Aquí conecta Núñez al jardín central, retrocede allá Gorkis Hernández, está esperando y captura. En piso y corre, va a notar Rodríguez desde la tercera, Peraza de segunda rumbo a tercera. Con este largo fly de sacrificio, se produce la primera carrera del encuentro. Con este elevado al jardín central, anota Carlos Rodríguez, remolcada para Renato Núñez. Haciendo las pequeñas cosas, Renato. Así es que hay carrera anotada. Anotamos seguro con hispanas de seguros, cerca, muy cerca. Y verás, como jugadores. En 3 y 1, duro por el campo corto, bueno para doble play. Pista en Almodiño, una onda primera, se concreta el doble play. 6-6-3, ejecución allí de Juniel Querecuto, que le pone punto final a este primero del equipo Magallanes. Encima vamos a ver que pueden ser cardenales con Ildemaro Vargas, Gorky Fernández, Dan Rivasque, los tres primeros. Pedro Castellanos es el cuarto bate, Rangel Ravelo lo protege como quinto. Querecuto, Flores, Quevedo y Gota cierran la alineación de Henry Blanco. Mientras que Magallanes se defiende de la siguiente manera. Albert Martínez, Carlos Rodríguez y Miguel Aparicio en los jardines. Es, Swissbell, Arteaga, con Peraza y Núñez en el infil. Y la batería, Eliezer Alfonso Jr. y Derek West. Tomando turno ante West, Vargas conecta a Rolling por segunda. Allí está Peraza, el out en primera, por la vía 43 cae el primer out en este primer capítulo. Salen los corredores, la conexión no corta, allá va el camarero, allá va de espaldas y le llega en buena forma a Peraza. No hay out. Flojo la conexión y rápidamente con salto incluido se la lleva el de Manu Vargas para el primer out. Dos hombres en primera y en segunda viene Carlos Rodríguez a tomar turno que lleva de 1 a 1 y carrera anotada. La conecta por primera base, la tiene en buena forma, entra el lanzador con la asistencia y el out por la vía 31. Una actuación defensiva allí de Rabelo y el lanzador Max Castillo. Punto final al segundo del Magallanes, Codemari. Por los lados de tercera la tiene, el disparo a primera, se concreta el out. Y Gota de regreso a Venezuela. Gota conecta por segunda, campo corto, un out. A primera se concreta el doble play, 4-6-6-3. Punto final para este segundo del equipo Cardenales del Arau. Venezuela. Sólida la conexión, la pelota en zona buena, a lo profundo por la parte derecha. Eliezer Alfonso de primera rumbo a la segunda y se mete hasta la segunda con este doblete Eliezer Alfonso. Bueno, entre el tercera base y la raya, la pelota a lo profundo por la parte izquierda. Trotandito de tercera rumbo al Gondagy. Viene anotando Eliezer Alfonso Jr. Y sigue produciendo Renato Núñez ahora con este doble Maltín Polar. Una jugada con energía natural y full sabor. Una más para el equipo Magallanes. Así que en este episodio tenemos carrera anotada, otra carrera segura con Hispana de Seguros. Cerca, muy cerca. Y otra vez Renato. En el primer turno que tuvo, elevado de sacrificio, bien lejos por el centro. Tuvimos una alianza espectacular este año con el Comité Paralímpico. El out en primera. 1-4-3. En 3-2 sale el corredor, la conexión al jardín derecho a toda carrera y le llega a la pelota. Miguel Aparicio para el último out en este tercer episodio. 3 al bate de Mampica. Confía en la línea de satinado premium de Mampica. Allí baja. Bueno, perdió la pelota. Ahí creo que ya había hecho todo. Aparicio ahí con ese toque. Increíble aquí este toque. Así es que se envasa y de qué manera, Aparicio. Está con premeditación y alevosía para no complicar. Sólido el batazo al jardín izquierdo. La pelota atrás. Lejos. En órbita cuadrangular para Albert Martínez. Es el tercero en la campaña para él. Y trae dos para el equipo navegantes del Magallanes, que ahora está arriba a cuatro carreras por cero. Celebramos un conrón Maltín Polar, Maltín Polar, energía natural y full sabor. Carreras anotadas en este episodio. En esta carrera nos acompañó Hispana de Seguro. Cerca, muy cerca. Bueno, qué clase de tabla, ¿eh? A Magallanes no se le pueden dar estas oportunidades, sobre todo con Albert ahí en el home play. El profesor Eduardo Flores Padrón. Esperamos su pronto recuperación. Siempre en sintonía de BM Sport. Ponchado. No vio luz. Flores conecta elevado en zona de foul. Busca allí el antesalista a Suisbel y captura para el segundo out. Hay dos outs. En este cierre del cuarto inning, conecta este elevadito el inicialista Renato Núñez. Allí captura para el último out en zona de foul. Y de esta manera se va al cuarto de Cardenales de Lara. Cuatro completos. Magallanes arriba, cuatro por cero. Aquí está, mira. Precisamente al primer picheo de frente al de Marobart. Es el promedio para Renato Núñez, que aquí de nuevo conecta elevado en zona de foul. Busca allí el inicialista y la tiene. Obviamente cuando se atraen los bateadores tratando de pichar ese lanzamiento a la esquina adentro. Bueno, Suisbel conecta este elevado al jardín izquierdo. Y por la vía del 1-2-3 se va al quinto al Magallanes. El verdadero MVP Pantera. El jugador perfecto para asegurarte la victoria. Está entregando el out. Que hay gota. Aquí lo tiene en cuenta completa. Tres bolas, doce, trae dos out. Vázquez conecta al jardín central. Allí está Carlos Rodríguez capturando para el último out. De esta manera se va el quinto de Cardenales de Lara. Magallanes cuatro, Cardenales cero. Que inspiran Tropical, Vainilla y Bebé. En Mampica innovamos para estar más cerca. Que bien el campo corto, pero luego el disparo difícil. Ser un poquito más selectivo con los picheos. Eso es Vox ahí. Exactamente. Y en la sentencia del Vox. Y hasta la segunda, Diego Rincones. En 3-1. La cuarta mala. Boleto para Albert Martínez. Luka Magallanes hombres en primera y en segunda. En una bola, dos strikes. La conexión hacia el jardín izquierdo. Esa pelota cae en el hit. Rincones cruza por tercera. Viene anotando en carrera. Con este hit de Carlos Rodríguez. Es un hit multipolar. Una jugada con energía natural y full sabor. Si es que se produce la carrera anotada. Anotamos seguro. Con disparo de seguro. Cerca, muy cerca. Magallanes arriba. Ahora cinco carreras por cero. Y la calidad de bateador de Carlos Rodríguez ahora. Si te iba a hablar del ajuste que había hecho. Al revicio de su suerte. Roling duro por segunda base. La tiene buena forma Peraza. El campo corto un out. Primera. Doble play. Buena ejecución acá. De Peraza. Arteaga. De Arteaga. Núñez. 4-6-6-3. El doble play. Y viene Juniel Kerecuto. Conecta el Roling por el campo corto. Arteaga. Peraza. Y se concreta de esta manera el tercer out del sexto del Cardenales. Luis Suisbel. El Roling por el campo corto lo maneja. Segunda un out. Primera. Doble play. 6-4-4-3. Y así se va el séptimo del Magallanes. Pero yo creo que ya está para jubilación Ramón Figueroa. Unos pasitos atrás y se lleva la conexión. Al jardín central. Ya retrocede a toda carrera. Carlos Rodríguez. Y le llega la pelota. En la zona de seguridad. Y bueno, golpeándose allí en la cerca. Rodríguez para concretar de esta manera el tercer out. Lo entrega Gorky Fernández. ¡Sí! Strike cantado el tercero. No vio luz. Necesita Lucerna. La Doña y Portugal te llenan de sabor en Coppola Restaurant. Al jardín central. Y por la vía del 1-2-3 se ha ido el octavo del Magallanes. En 2-1. Por tercera base no puede. Llenante esa lista. La pelota sigue de hit al jardín izquierdo. Castellano se para en primera con este hit. Valtín Polar. Jackson Flores. Batearía en este inning. Por segunda pierde la pelota. Ya sin oportunidad. Al jardín central. Hacia adelante. A toda carrera. La pelota cae de hit. Viene anotando. Pedro Castellanos rompe el cero. El equipo de Cardenales con esta conexión de Jackson Flores. Luego de dos out. El encuentro está ahora cinco carreras por una. Reacciona Cardenales en este octavo inning. Aquí en este tercio final. Con el campo corto. La combinación de Arteaga y Penaza para el punto final de este octavo del equipo Cardenales. Conecta elevado. La pelota está en el cuadro. Allá viene el camarero. Y captura. Hildemaro Vargas. Para el primer out en este episodio número nueve del Magallanes. Cargado a la derecha el cuadro del equipo Cardenales. Rolling. Allá está el campo corto justo en todo el centro. Y se concreta el out por la vía. 6-3. Magallanes 5. Cardenales 1. El baú en alto. El tercer avance lo tiene. Disparo rápido a primera. Quieto. Línea por todo el centro. La conexión de G. Momento de emoción. De tensión. Conecta. Corle llega en gran forma. Penaza el disparo a primera. Y se concreta el out. Allí lo aplaude el mismo Wilkins Rodríguez. Pedro Castellanos toma turno. La gente le pide un hit. Descontrolado el envío. Y esto va a permitir que anote desde tercera base. Queigota. Vamos out. Hombre en tercera. Noveno inning. Rolling entre tercera y el campo corto. Sin enemigos. La pelota de hit. Responde Castellanos. Anota Gorkis Hernández. Esto está ahora cinco carreras por tres. Ahí está Martínez. Ahí sus números en nueve episodios. Vean la efectividad de seis. Unía el Querecuto. Al primer envío. Conecta elevado a la parte izquierda. Allá está Albert Martínez. Cómodamente. Espera y captura. Para el out 27. Se finaliza el encuentro al primer envío. Hizo su inquerecuto. Y de esta manera concluye este choque en el Antonio Herrera Gutiérrez. Con victoria para el Magallanes. Cinco carreras por tres. Con drama. Un noveno inning con drama. Con emoción. Cardenales buscó la reacción. El regreso. No lo pudo concretar. Cardenales ahora queda con marca de nueve y nueve. Magallanes ahora con marca de diez ganados. Días perdidos. Así finaliza la Copa Simple. Que vaya. Orbe. Que noveno inning. Sí. Increíble lo sucedido en este noveno episodio. Trataron de darle la confianza a Wilkin Rodríguez. No pudo. Y fíjate cómo vino Luis Martínez. Con un solo picheo. Un solo picheo. Pudo dominar aquí a Juniel Querecuto. Para así culminar este encuentro. Que vemos la pizarra. Cual dio diez indiscutibles. El equipo de Navagantes. Once el Cardenales. Pero termina ganando este encuentro. Navegantes del Magallanes. Cinco por tres. Ganó el abridor Tere Cuez. Uno y uno. Buena actuación. Buena actuación. Perdió más Castillo. Queda con tres y dos. El salvado. Al final para Luis Martínez. El primero en esta temporada. Magallanes concluye la semana con tres y tres. Cardenales con dos y dos. Tuvo dos encuentros cardenales. Que no pudo realizar por el tema climatológico. Acá en Marquisimeto. El día viernes ante Caribe. Y ayer ante Leones del Caracas. El resumen del juego fue presentado por... Facilito Ver. Cobra fácil. Cobra seguro.